La verdad que sí, esto fue pedido por el Ejecutivo. La idea es tratar la municipalización de la Escuela del Pampero. Por eso es que se pidió. Y bueno, estamos trabajando con los concejales para ver si llegamos a buen puerto en base a lo pedido por el Ejecutivo. Es una escuela que viene funcionando hace muchos años en Mercedes. Sabemos que tiene un método de enseñanza que es diferente a las demás. Es una escuela muy inclusiva, donde los padres están muy presentes. Y bueno, Juani, desde un primer momento, cuando Joaquín Bustos Berrondo, quien es el director, le acercó el proyecto y en base a un trabajo que venía haciendo con otros concejales de hace unos cuantos años, esto también lo trabajó Celeste Burone, el concejal Sestari, sube el día en su momento. A nosotros nos pareció que era algo muy loable y que había que llevarlo adelante desde la parte ejecutiva. Ahora, bueno, como te digo, de la parte legislativa, cada uno de los concejales está estudiando para ver qué decisión se toma. Es una escuela primaria, ¿cómo se habló? ¿Cómo podría llegar a funcionar? Se sabe, vos sé que estuviste en las reuniones previas también para armar este proyecto. Sí, sí, en realidad es una escuela, sería la primera escuela municipal. Acá es una escuela primaria. Los chicos, la modalidad que tiene por ahí, tardaría un poco en contarte, es que cada uno aprende desde el lugar que ocupa, sería, ¿no? No es que hay grados ni nada, cada uno va aprendiendo a su tiempo. Eso es lo que te puedo decir. Y por ahí, pedagógicamente, te lo tendría que explicar mejor un maestro o la gente que está a cargo, ¿no? Pero la metodología sería, desde el municipio serían cuatro docentes que tendrían el mismo estatuto de los jardines municipales, serían docentes como los docentes de los jardines, serían cuatro en un primer momento y después hasta llegar a diez, uno por año se estaría nombrando. Eso sería lo que se presenta en el proyecto, ¿no? En realidad, ahí no hay cargos más altos, quiero decir, desde el punto de vista está el director, pero todos cobran lo mismo, el director está a la misma altura desde el punto de vista del sueldo de los demás docentes. ¿Este es el único proyecto que se presentará hoy? Porque había varias ideas o propuestas por parte de los bloques. Hoy este va a ser el único proyecto. La extraordinaria se pidió por este tema. Pero sí, sabemos, esperamos ahora después del primero de abril para ya presentar todo lo que hay, porque la verdad que es notorio la cantidad de proyectos que vienen presentando los demás bloques, nosotros mismos también y desde el Ejecutivo también. Hay temas bastante candentes, como dentro de poco el tema del transporte público, así que bueno, creo que va a ser una agenda bastante nutrida la del año. O sea que sería esta sesión extraordinaria de hoy 23 a las 7 de la tarde, a las 19 horas. Y recién hasta el 11 de abril no habría sesión, que ya empezaríamos con las ordinarias. En principio no habría sesión, esto te digo en principio, porque bueno, por ahí desde el Ejecutivo se eleva algo que quiere que se trate de manera urgente, como ser este tema de la escuela, que bueno, esto fue presentado hace dos días, así que bueno, eso nunca lo sabemos, pero la idea es que después hasta el 11 no haya.